Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Medichistes y hoy tenemos lo que varios han pedido Como tienen algunos de rediseños de Aliens en Omniverse que no se vieron Y además les traigo un extra que es Aliens que no aparecen en el Omnitrix ¿Cómo se verían en el? ¡Empecemos! En primera un dato curioso, los Brittle, los hermanos Brittle, en realidad Ben tiene el ADN de los Brittle en su Omnitrix ¿Cómo se vería? Así, tiene unas manchas en sus tirantes, tiene como que un overall, una barbota Tiene el número 10 en su brazo tatuado, un poco de pelos, que hace lo mismo que los Brittle, ser estúpido quizás No tiene ojos al parecer, o los tiene tapados por esa gorra, la gorra es genial Y pues en general es un Alien que no hace mucho más que los Brittles normales Lo que me gusta más que nada es el diseño, se parece mucho, parece que tuviera el polo del Bane original dentro de él Y por encima un overall, que está chido Lero Todos recuerdan a Spitter, el que salió en Ben 10.000 y nunca más salió Articuagna volvió a salir, Boothshock volvió a salir, todo el mundo se olvidó de Spitter Pero aquí está Spitter, el Alien que bota a Baba Algo así como insectoide y una mezcla con Noobchuk Pero este Spitter es una versión de Omniverse, algo así como Articuagna, se parece mucho a la versión original Nada más que es como que Omniverse, tiene el cinturón del Omnitrix, pantalones, porque debe tener pantalones La cola y las bandas en sus muñecas, porque necesita ropa, ya que si no estaría desnudo y eso sería muy asqueroso Lo que quisiera saber es cómo ves Spitter, no tiene ojos Eso nunca lo dijeron, hace como bestia o simplemente no ve, no tengo idea ¿Cómo se vería Vilgax si fuera un Alien del Omnitrix? Esto es como The Insane Dude lo cree Vilgax es un Alien bastante conocido dentro del mundo de Ben 10 Y pues así es como se vería, tendría una pequeña banda en su cabeza Como la del Omnitrix, el traje básico del Omnitrix Dos rodilleras con forma de Omnitrix Y el Omnitrix, otra vez dije Omnitrix, en su hombro En una forma de hombrera Me gusta mucho porque se parece mucho a Vilgax, pero a la vez no tanto O sea, se nota que es un Vilgax, pero no es un Vilgax Siempre quise que al final de Ben 10, Ben logre tener el ADN de Vilgax Y pueda transformarse en uno, hubiera sido genial Solid Plug, un Alien bastante olvidado O en realidad no tanto en Omniverse Lo que me gusta es que tiene tipo RAF, tiene su máscara Su máscara Solid Plugiana A lo Kicking Hawk o a lo... Sí pues, a lo Kicking Hawk tiene como que un... ¿Cómo se llama esa cosa que le pone alrededor de su cuerpo para que pueda agarrar el Omnitrix al medio? Y calzones, calzones señor Supongo que los Solid Plugs son muy parecidos todos Así que la verdad, mucho no debe cambiar ¡Argit! ¿Cómo? ¿Cómo se llamará? No tengo idea Lo interesante de Argit es que es como Ben Se ve como Ben Porque tiene la ropa de Ben Es una... Es de la misma especie de Argit Se parece mucho a Argit Pero con la ropa de Ben Es un Argit con ropa de Ben más que nada Lo que me gusta es que pone en la casa... La casaca de Ben Eso es lo que se ve genial Y pantalones, claro Pantalones de Ben Esto es como si hubiera visto Ion en la línea de tiempo Donde Ion es un alien más Es un alien diferente Y pues este sería Ben Ion o Ion Ben... Ben Ion es el nombre mejor No lo tengo No sé, ¿Cómo lo hubiera llamado? No tengo idea Pero esa es la versión no malvada de Ben Ion Supongo La viserita El... La muñequera con el Omnitrix Y el traje en general Se ve muy genial Como... Se parece a la Ion pero de un superhéroe Si Ben se hubiera puesto ese traje Se vería genial La verdad es que sí Fistina Pero... Ben... Ben Tina? Fistin? ¿Cómo se llamaría? No tengo idea Pongan en los comentarios ¿Cómo crees que se llamarían estos aliens? Sería genial Me recuerda mucho a Tomix por las manos Y por el cuerpo en general Tendría los mismos poderes de Fistina Obviamente Que se ha sacado Y se puede romper en partecitas Lo que yo que sé Pero en general se ve genial Porque... Los colores es lo que lo arregla Y tener el morado ahí El morado es una parte importante de Fistina ¿Cómo se vería 7-7 o 6-6 O su especie Siendo un alien de Ben 10? Entonces... Lo que... Lo que no entiendo aquí es que... Bueno... Supongo que lo que tiene encima es una armadura Siempre tengo una armadura Porque 6-6 tiene esta cara de alien raro Y habla... Y tiene como que una cabeza con llavero No sé si hubiera sido así Porque es más que una armadura Creo que el alien hubiera sido Sin la armadura Y con una ropa diferente Pero en general Se ve bien Tiene muchos Omnitrix No sé cuál es el... Ah, el de la... Parte del medio Es el Omnitrix Omnitrix Pero por todos lados Tiene sus Omnitrix Y... Está bien Y ahora sí Vamos a los rediseños Otro más rediseño ¿Cómo se ve? Había visto Camelian Omniverse Le cambiaron los ojos A solo verdes Lo cual no sé Si sea de lo mejor Pero en general Está genial Porque tiene este color verde Alrededor Que me gusta mucho Me gusta el color verde Alrededor Las bandas Blancas También Y en general Me gusta bastante Ese nuevo Tipo de... No casco Pero a lo Capitán América Así Su cosa Que le va alrededor De la cabeza Me gusta bastante Y también este de aquí El villano El villano Este villano Que tiene una banda A lo... También A lo mongosaurio Tiene su banda Y sus manos Así No hay mucho cambio Solo han puesto esas cosas Para no dejarlo desnudo Pero en general También me gusta Bueno No es de los que más me gusta Pero se ve genial Y ahora sí Uno de los pedidos Fast Track Fast Track Omniverse Quicksilver negro Más o menos Me recuerda mucho Al Cheetah ese de Checitos De los Cheetos Pero en azul Es Quicksilver El hijo de Quicksilver Y el Cheetah de los Cheetos Pero no se ve para nada mal Se ve como Quicksilver En realidad Porque se ve un alien fuerte Pero que puede ir rápido Con las púas estas Mejor así Creo que me gusta más Más que el Quicksilver Original Que el Fast Track Original De hecho Rocks ¿Alguien recuerda a Rocks? ¿No? Bueno es un alien Que apareció en una En una obra de Ben 10 Que no es oficial Pero Lo hicieron ahí Eran dos aliens nuevos Este Y Squid Strictor Que lo vamos a ver ahorita Y es un alien Que la verdad Que no sé Si me hubiera gustado Porque ya tenemos A piedra y a diamante A menos que tenga Un poder creativo No sé a ustedes Que se les ocurra Puede haber sido Una buena idea Pero si No aporta nada nuevo No lo sé Y obviamente Squid Strictor Me gusta su El diseño Como logra hacer Que se vean Como si fueran De Omniverse De verdad Un alien así Lo hemos visto Más que Amphibian Supongo que Los poderes De Squid Strictor Son que puede Agarrar a las personas Y ahorcarlas Qué trágico Qué fuerte Un poco hardcore Pero en general Se ve genial Y obviamente Nuestro amigo G-Tray Como si hubiera visto G-Tray en Omniverse Muchos me preguntan ¿Por qué G-Tray No estuvo en Omniverse? Y la verdad Es que yo creo Que no estuvo en Omniverse Para poder darle cabida A otros aliens nuevos Como Astrodactyl O poder traer de nuevo A Frío O a Insectoide Ya que G-Tray Es uno de los aliens Que volaba Y pues Ben Lo usaba muchísimo Y quisieron Creo que cambiarlo Para que tenga Mejor Darle lugar A otros aliens Me hubiera gustado Que G-Tray vuelvan Un par de veces Al menos Pero no Pero me hubiera gustado Que vuelva así Se ve genial Se ve genial Gracias por ver este video Y si les gustó No se olviden Chequear Muchos más dibujos En la página De The Insane Youth 24 Les dejo los links Abajo en la descripción Para que los vean Y también les dejo Otros videos De muchos más dibujos Para que los vean también Suscríbanse para más No se olviden de Votar en la encuesta La pequeña Y que está ahí Arriba Para que voten Porque voy a hacer El top 20 De aliens De Ben 10 La lista definitiva Y ahí pueden votar Para darme ideas De más o menos Cuál debería ir primero Y cuál no Y eso Comenten abajo Lo que les pedí Si tienen alguna pregunta Para que yo responda Para algún próximo Pregúntale a Medichistes También pueden comentar abajo Voy a ir leyendo todo Agarrando preguntas Y esas cosas Gracias de nuevo No se olviden De darle like Chequear mi Facebook Twitter Instagram Para spoilers Y cosas así Y nos vemos La próxima vez Que sea hora de ser Eh Bye Bye